Adelante Carolina, ahí está en la vía telefónica Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. No, pero ya no puede hablar porque se fue. Bueno, pero espero que explique por qué se fue. Adelante, adelante. La potencia. Sí, es una chanza, dice Francis Robert. Buenos días, ponnos en contexto de manera puntual por qué decide la ADP salirse o retirarse del retiro del concurso de la oposición docente. ¿Qué pasó? Bueno, buenos días, Carolina Medina, buenos días, Yerjan, Amado, Francis y Fulvio Ureña. Buenos días a las personas que están en sintonía. Bueno, el tema del retiro del ADP, del concurso de oposición docente, está enmarcado en varias problemáticas, la cual humildemente desde el primer momento en San Francisco de Macor y la identificamos, ya que nosotros somos parte o éramos parte en el proceso de validación de expediente. Fíjate, temas tan puntuales como que la Comisión Nacional de Concurso diga que un título, el sello, está en original, pero que es posible que ese título sea falsificado y le dé respuesta el sábado pasado a ese maestro, a ese postulante, de que no puede ingresar al concurso porque el título no es visible y que el lunes esa persona no puede depositar el título original para certificarlo. Entonces, se quede fuera del concurso de oposición docente. En ese tenor, más de 50 mil postulantes se quedaron sin la oportunidad de concursar. Otro de los temas... Robert, un momentito. Robert, escúzame. Pero, ¿y el título no es certificado? Claro que sí, con los dos sellos del mes. Pero ya, pues no hay que hacer una otra discusión porque es una certificación del mes. El título con la mitad del sello y el título con la otra mitad del sello. Claro, ¿y ese era el que estaban presentando los maestros? Exactamente. Y tenemos en San Francisco de Májole, yo te puedo referir, unos siete casos similares. Porque los malos postulantes me lo enviaron a mí con la notificación que le envíe el Ministerio de Educación. ¿Y con qué tiempo lo habían depositado? No, ese hacía ya 15 y 20 días y no le daba respuesta. Y el sábado pasado que le da respuesta, cuando ya concluye todo el proceso, y ya el lunes esos postulantes no tienen la oportunidad de que le verifiquen el expediente y ellos demostrar que es un título original. Que no había forma de participar. ¿Qué más? Exactamente. Otro de los puntos que el ADP ha referido es el tema de los maestros de idiomas. El ADP, bueno, antes de todo, el ADP le envió al Ministro de Educación una solicitud de reunión para ver los temas puntuales que podrían afectar el concurso de oposición docente. La cual el Ministro de Educación en ningún momento respondió. O sea, no se mostró en la disposición de reunirse con el sindicato para ver esos temas puntuales. Que gravitan sobre el concurso de oposición docente. El caso de los maestros de idiomas, de francés y de inglés, que son evaluados con una prueba general. O sea, la misma prueba que se le aplica al maestro de inicial, al maestro de básica, al maestro de sociales, de lengua española, es la misma prueba que se le aplica al maestro que va a impartir francés y que va a impartir inglés en la escuela. Entonces, no se le esté evaluando en la competencia específica de formación. Oye, un maestro de inglés es la misma evaluación que uno de matemáticas. Pero otro de los temas también es el tema de la transparencia. Por ejemplo, el ADP exigió desde el concurso pasado que el postulante, al momento de concluir su prueba, inmediatamente se le envíe el resultado. O sea, la plataforma le muestra el resultado. Si con cuántos puntos aprobó el concurso o con cuántos puntos reprobó el concurso por el Ministerio de Educación, se niega a esto. Y eso habla de la transparencia que no hay en el tema del concurso de oposición docente. Robert, mira, yo le compro la posición que asume Fulvio Ureña hace un momento en su comentario. Es decir, ustedes quizá no debieron retirarse sino de echar el pleito ahí adentro. ¿Por qué es un error cuando tú te auto excluyes de las instituciones? Sí, porque tú dices, no, no se están haciendo las cosas correctamente. Si te quedas ahí, puedes por lo menos alzar la voz de alarma de que las cosas no se están haciendo correctamente. ¿Qué dice sobre esto? Pero no sé cuál es el fundamento que ustedes tienen para haber abandonado el concurso. Correcto. Bueno, sobre esa parte, si la ADP se queda en el proceso de concurso, está validando un proceso que estamos conscientes de que es irregular. O sea, la ADP está ahí para validar un proceso. Entonces, simplemente, si el sindicato no tiene la autonomía para hacer observaciones y que esas observaciones sean tomadas en cuenta y que beneficien a los postulantes, entonces el sindicato no hace nada. Simplemente es para validar un proceso en el cual el ministro de Educación, Ángel Hernández y sus funcionarios, pues no asumen una actitud de escucha y de resolución de esos temas que afectan a los postulantes. ¿Qué ha dicho el ministerio en base a esas denuncias y al retiro de ustedes? ¿Hay alguna información reciente, aunque tenemos esto? La actitud... Ángel Hernández se ha mostrado que él administra el Ministerio de Educación... Bueno, ha demostrado, no se ha mostrado, ha demostrado que él administra el Ministerio de Educación de la misma manera que administra su universidad. ¿Cómo la administra? La respuesta del ministro en el día de ayer en medios de circulación nacional, tanto escrito como televisivo, fue que el retiro de la ADP no afectará el proceso del concurso de oposición, o sea, que la marcha del concurso de oposición... Eso fue lo que dijo el ministro de Educación en el día de ayer. Ahora bien, el ministro de Educación tendrá que dar la respuesta a este país en su momento de las irregularidades que nosotros hemos denunciado en su debido momento en el concurso pasado y las que podrán denunciarse en este concurso, que no es transparente, porque ¿cuál es la negativa? Es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Cuál es la negativa que puede tener el ministro de Educación para inmediatamente el postulante concluye su evaluación, el dispositivo le arroje los resultados de su evaluación? ¿Por qué negarse? En un momento que el mismo Ministerio de Educación ha sido acusado de manera no formal, pero sí personas han dicho que han pagado para que se le promueva el concurso de oposición, o que por ser del partido, supuestamente, le promueven el concurso de oposición docente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el ministro con esta actitud? Bueno, está aportando, está aportando, de alguna manera, que estas críticas, que estos comentarios negativos, pues, tengan algún nivel de veracidad. Robert, finalmente, entonces, tenemos la situación de que para el Ministerio de Educación el concurso es válido y que, de alguna manera, concluye, independientemente de las denuncias y del retiro de ustedes. Eso es lo que quisiste decir al final. Esa es la actitud que ha denotado en el ministro de Educación. ¿Tomarán medidas ustedes? Bueno, ya qué hacer, ya qué hacer, determinará el Comité Ejecutivo Nacional, porque fue una decisión nacional, si nosotros hemos estado en conversación, y haciendo algunas puntualizaciones para ver si esta situación se puede resolver, porque también hay una situación. O sea, que esos postulantes estén solo ahí a la merced de lo que quiera hacer el Ministerio de Educación es un tema complicado también, pero habla del nivel de transparencia, de la poca transparencia y de la falta de responsabilidad gubernamental con la cual el actual gobierno administra el Estado, porque no es un tema del ministro, es un tema de Estado. Gracias, gracias, querido Robert Frías. Muchísimas gracias por las orientaciones, muy válidas. Mira, al final, al final, a medias, Robert Frías me da la razón a mi güero, a Fulvio, que fue quien planteó el tema, y a los que pensamos de esa manera, porque él dice, ellos se quedaron a merced del ministro. Entonces, yo, Robert está estudiando Derecho, si te va a dedicar al Derecho Penal, debe entender que el penalista es un lobo estepario, un lobo del desierto dispuesto a dar el zarpazo, es un tipo peleador. Pero que la decisión no la toma él, que eso es una asociación. No, está bien. La toma el Comité Nacional. No, no, te comprendo perfectamente, pero pienso que fue un error. Es mi posición y respeto la posición de los demás.